Y hoy estamos en la séptima feria de experiencias exitosas de San Marcos 2022. El museo interactúa con todos los niños, estudiantes, docentes y padres de familia y juntos vamos a descubrir por qué la ciencia es importante para nuestra vida cotidiana. Ahora hemos traído para la feria diferentes experiencias desde un centro productor de interés permanente pero por acá también tenemos unos módulos como son el módulo estornudo para ver cómo nosotros muchas veces creo que es común que cuando tiene la gripe estornudas y aquí el módulo también está dando esto, es estornudo, pero ese estornudo tiene toda una ciencia por detrás. Igual con el módulo COF-COF que tiene que ver un poco con el tema de la tos. Tenemos en los otros módulos temas del ambiente, temas de lo que son las capas del suelo, cómo se van formando estas, cómo se interrelacionan con cada uno de los seres vivos y temas de lo que son el ciclo del agua. Es muy importante porque los niños con la práctica aprenden, ¿no? O sea, si ellos lo manipulan, ellos lo ven, ellos van a aprender más. Entonces, esta es buena estrategia que ustedes han hecho, es primer año que están haciendo esto y les agradezco de todo corazón para que mis niños también, ¿no?, reaccionen, recapaciten y aprendan. Ha sido muy emocionante ya que he visto como respiramos, que ya no hubo atrapada. He aprendido cómo hacerla y es toda muy bonita la experiencia que he vivido. El proyecto que más me sorprende es la presentación del ciclo del agua. Cuando vi la cajita pensé que era solo una maqueta, pero nos muestra el ciclo que corre el agua, ¿no? La evaporación, la condensación y la precipitación. Esos tres ciclos que se repiten una y otra vez, haciendo que el agua venga a ser un recurso renovable. Hablar de la innovación educativa es hablar de la esperanza de un pueblo, es hablar de la esperanza de educación. Hablar de innovación es hablar de la gente que ha arriesgado a ir un poquito más allá de lo convencional. Hablar de innovación es poder pensar en la articulación de los actores. Después de jugar en el museo, tengo que decir que es una experiencia muy interesante y que fundamentalmente es plenamente educativa. Después de esta intensa jornada con la comunidad educativa de la provincia de San Marcos, ¿cómo estamos equipo? ¿Cansados o con energía? ¡Con energía! ¿Cómo no estar con energía? Con toda la energía que nos ha contagiado los niños, los estudiantes, los jóvenes, padres y maestros de San Marcos. ¡Y el equipo se va con mayor compromiso!